Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz. Oramos en esta Eucaristía por el eterno descanso de Elías Pérez Vega, Martina Fonseca López, Luis Daniel Félix Payán, para que el Señor le perdone todos sus pecados y le permita gozar de su presencia en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer delante de Dios nuestros pecados. Vamos a pedir perdón al Señor por nuestras faltas. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor eterno. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. María, a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, pueden sentarse para escuchar con atención la santa palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, hermano, me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre, quien los llamó a vivir en la gracia de Cristo y que sigan otro evangelio. No es que exista otro evangelio, lo que pasa es que algunos que los perturban a ustedes tratan de cambiar el evangelio de Cristo. Pero sépanlo bien, si alguien, yo mismo o un ángel enviado del cielo, les predicara un evangelio distinto del que le hemos predicado, que sean malditos. Se lo acabo de decir, pero se lo repite, si alguno les predica un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sean malditos. ¿A quién creen que tratan de agradar con lo que acaban de decir? ¿A Dios o a los hombres? ¿Acaso es esta la manera de congraciarse con los hombres? Si estuvieran buscando agradarle a ustedes, no serían servidor de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio predicado por mí no es un invento humano, pues no lo he recibido ni aprendido del hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. Alabemos al Señor de todo corazón. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todos fiel, digna de estudio. Alabemos al Señor de todo corazón. Justas y verdaderas son sus palabras, son dignos de confianza sus mandatos, pues nunca pierden su valor y exigen ser fielmente ejecutados. Alabemos. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo, terrible y su gloria perdura eternamente. Todos al Señor de corazón. Abre el corazón a la palabra de Dios que nos habla hoy de su poder y su amor. Abre el corazón de su poder y su amor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley para justificarse le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo, un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jerico, cayó en mano de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano, que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino, y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente, sacó dos denarios, se lo dio al dueño del mesón y le dijo, cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Pueden sentarse, por favor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da, que nos regala, de poder acercarnos para esta celebración de la Eucaristía. Una de las cosas que nosotros debemos tener presente en medio de nuestra vida, es lo que nos presenta el apóstol San Pablo, en esta carta, los Gálatas, capítulo 1, versículo 6, en adelante. ¿Qué nos va a presentar? Que nosotros debemos tener muy en cuenta, en medio de nuestra vida, que hay un solo evangelio, que es predicado y anunciado, tal y como se fue anunciando. Y San Pablo, en esta carta a los Gálatas, va a ser una referencia extraordinaria, pero fuerte a la vez, cuando dice que maldito sea aquel que venga a enseñar otro evangelio, distinto al que él y los apóstoles venían enseñando. Y esto hay que entenderlo muy bien. ¿Por qué? Dice San Pablo, Me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre, quien los ha llamado a vivir en la gracia de Cristo, y que sigan otro evangelio. ¿Por qué? Porque mucha gente ha abandonado a Dios, por seguir las cosas del mundo, por seguir los bienes materiales, por hacer dinero, porque les parece mejor las cosas del mundo, que las cosas de Dios. Hay gente que abandona a Dios por cualquier otra cosa, que cambia a Dios por cualquier otra cosa, así como hay gente que cambia a su familia por otras personas, hay gente que cambia a su mamá por otras cosas. Entonces, dice San Pablo, Me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre. Hay gente que abandona a Dios, se dedica de domingo a domingo a trabajar, y de Dios no se acuerda, lo han abandonado fácilmente, pero cuando tienen un problema, acuden a Dios, le va a responder Dios, Dios se aguanta y se espera, para ver si lo que pide es constante, o solamente para salir del paso. Dice San Pablo, no es que exista otro evangelio, lo que pasa, es que hay algunos que los perturban a ustedes, tratando de cambiar el evangelio de Cristo, y eso es verdad, ahí para muestra un botón, encontramos, todo ese, poco, no, ni montón de sectas protestantes, habidas, y por haber, y que todavía siguen existiendo, cuando no le parece a uno, lo que el pastor le dijo, va y monta un changarro, y allá también predica, y cuando allá no le gusta, va y monta otro, va y monta otro, y lo que va a decir San Pablo aquí, ya algunos, lo han hecho, y hay gente que se ha dejado engañar, pero San Pablo, da una determinación, en cuanto, a ese tipo de personas, que se han dejado, embobar, por otros evangelios, que no es el evangelio de Cristo, dice, pero sépanlo bien, si alguien, yo mismo, o un ángel enviado del cielo, les predicar un evangelio distinto, del que les hemos predicado, que sea maldito, y ahí donde vamos, a una secta, llamada, los mormones, una secta, fundada, por un tal, José de Smith, que dice, él, que recibió, de mano, de un ángel, la Biblia del mormón, y sabe que dice San Pablo, muchísimo tiempo atrás, que esa persona, es una persona, maldita, porque, porque dice San Pablo, si yo, un ángel, o otra persona, les viene a predicar, un evangelio distinto, del que yo mismo, les he predicado, que sea maldito, que sea anatema, y hay gente, que sigue, a ese, que se ha hecho maldito, por decirle a la gente, algo, que no, viene de quien, de Dios, y ahí está, leen la historia, de José de Smith, de la Biblia del mormón, quien se la dio, dice que él, que un ángel, vino, y le entregó eso, y sabe que dice, San Pablo, dice, o un ángel, enviado del cielo, les predicar, un evangelio distinto, del que les hemos predicado, que sea, maldito, se lo acabo, de decir, pero se lo repito, si alguno, les predica, un evangelio distinto, del que ustedes, han recibido, que sea, maldito, porque, porque usted, usted muy bien sabe, donde, se encuentra, la palabra de Dios, donde, se anuncia, la palabra de Dios, si usted, se pone a buscar, eso, por otros lugares, si se pone a buscarlo, por otros, ataco, que dice, San Pablo, maldito, sea, aquel, que les predicara, otro evangelio, distinto, al que él, os ha, anunciado, al que se ha venido, predicando, por eso, hay muchos, católicos, ignorantes, que terminan, siendo, protestantes, arrastrados, atrás de alguien, que se ha, hecho, maldito, porque, predica, algo distinto, a lo que tiene, que ser, de la palabra, de Dios, dice, San Pablo, a quien creen, que trato, de agradar, con lo que acabo, de decir, algunos, no les gusta, algunos, se ponen bravos, dice, San Pablo, ustedes creen, que con eso, que yo he dicho, a quien trato yo, de agradar, a Dios, o a los hombres, nosotros, estamos, para agradar, a Dios, no para agradar, a la gente, pero hay personas, que se encargan, de agradarle, a la gente, y de no agradarle, a Dios, que a la gente, hay que darle, todo lo que pida, para que la gente, diga, si es chévere, si es calidad, si es buena gente, si es buena onda, eso es lo mejor, ojalá que nunca lo cambie, que Dios, no sé qué, no sé qué más, a ese sí, pero cuando ese, le tenga que decir, las verdades en la cara, entonces van a decir, ojalá lo cambie, ojalá se vaya, ojalá se largue de aquí, ¿por qué? porque hay gente, que le gusta agradar, a otros, pero cuando ya no le agrade más, lo tienen en la cúspide, y cuando ya no le agrade, ¿para dónde lo mandan? para abajo, si antes te trataban bien, ahora te van a tratar mal, dice San Pablo, nosotros, tenemos, que agradar, es a Dios, a la gente, no, porque a la gente, usted hoy, los agrada bien, y ya mañana, te echan a la calle, te hablan mal de ti, te ofenden, te discriminan, ya ni te hablan, porque hay gente, que se encarga, de agradar a quien, a los otros, nosotros, estamos llamados, a agradar, es a Dios, dice San Pablo, dice, acaso, esta es la manera, de congraciarse, con los hombres, si estuviera buscando, agradarle a ustedes, no sería, servidor de Cristo, quiero que sepan hermanos, que el evangelio, que predico, predicado por mí, no es un invento, humano, pues no lo he recibido, ni aprendido, de hombre alguno, sino por revelación, de Jesucristo, y esto hay que entenderlo bien, nosotros, tenemos la palabra de Dios, y al tener la palabra de Dios, sabemos que debemos, acercarnos a ella, y leerla, pero hay gente, que se deja engañar, por otros, con unas dos, tres citas bíblicas, y ya cree, que se conoce, en toda la sagrada escritura, no, nosotros, para conocer a Cristo, tenemos que leer, la palabra de Dios, tenemos que leer, el antiguo, y el nuevo testamento, para comprender, que el centro, de la escritura, es Cristo, pero hay gente, que le envenena la mente, a otro, diciéndole, es que si usted lee, la biblia, se vuelve loco, es que si usted lee, la biblia, mire lo que le pasó, a fulano, se puso a leer, la biblia, y terminó asesinando, a su familia, se le metió, el diablo, eso es mentira, eso es una falsedad, eso es un invento, humano, que el diablo, le siembra, en el corazón, a la gente, para que, para que no, se encuentren, con Cristo, a través, de las sagradas, escrituras, quien le dijo a usted, que leyendo, la palabra de Dios, se le mete un demonio, jamás, porque que encontramos, en la palabra, vida eterna, como va a contradecirse, lo que Pedro, le dijo a Jesús, a donde vamos a ir, Señor, si solo tú, tienes, palabras, de vida eterna, sabe que, lo que nos pasa, que nosotros, somos, tremendos, flojos, perezoso, nos encanta, ver de todo, leer de todo, pero no nos gusta, leer la palabra de Dios, deje de ser flojo, se perezoso, lea la palabra de Dios, instruyas, en la palabra de Dios, para ahí, nos daremos cuenta, como estamos viviendo, cada uno de nosotros, ahí vemos, como está nuestra vida, porque lo que viene, en el evangelio, esa palabra de Dios, y nosotros, hemos caído, en el desprecio al hermano, sabiendo que eso, es un pecado, y todavía se sigue haciendo, y el mundo alaba eso, pero Dios, no alaba eso, Dios dice, hay que ser bueno siempre, ya que el evangelio, de San Lucas, capítulo 10, versículo 25, en adelante, dice, en aquel tiempo, se presentó, ante Jesús, un doctor de la ley, un doctor de la ley, era una persona, conocedora, de la ley, de los mandamientos, este viene, a hacerle, una pregunta, a Cristo, para ver, que va a decir, Cristo, aún sabiendo, el doctor de la ley, que ya sabe, la respuesta, y le dice, para ponerlo a prueba, y le pregunta, maestro, que debo hacer, para conseguir, la vida eterna, porque nosotros, queremos llegar al cielo, pero no nos gusta, trabajar, para llegar al cielo, hay gente, que cree, que ya tiene, las puertas del cielo, abiertas, porque ha hecho, un padre nuestro, porque vino, una vez a misa, porque participó, en uno de los sacramentos, de la iglesia, ya con eso, se ganó el cielo, no, y le dice, que debo hacer, para obtener, la vida eterna, Jesús le dijo, que está escrito, en la ley, que lees en ella, y donde nosotros, encontramos la ley, en la palabra de Dios, en el antiguo testamento, se nos reflejan, los diez mandamientos, de la ley, de quien, de la ley, de quien, de Dios, y le dice, Jesús, que lees en ella, pero, que vamos a saber, que hay, en la palabra de Dios, si ni siquiera, la hemos leído, si ni siquiera, te preocupas, por leer, y saber, que es, lo que hay, en la sagrada, escritura, le dice Jesús, ahora bien, y que lees tú, en ella, el doctor de la ley, le contestó, amarás al Señor, tu Dios, escuchen, porque, esto es una de las cosas, que cuesta mucho, comprender hoy, en la vida, porque, porque es que, la gente, los hijos, aman a sus papás, los papás, aman a sus hijos, el marido, ama a su esposa, y los papás, aman allá, y amamos a todo el mundo, pero, si nosotros, no cumplimos, con el primer mandamiento, lo demás, es pura falsedad, hipocresía, que no sirve, para nada, porque, amas más, a un ser humano, que amar a Dios, que es el que te da la vida, ama más, allá a tu esposa, pero no amas a Dios, no amas a tus papás, vas a amar a alguien, que está compartiendo contigo, en un momento, y que después, te puede abandonar, y dice, dice el doctor de la ley, amarás al Señor, tu Dios, ahora la pregunta es, ¿cómo tenemos que amar a Dios? Porque, fácilmente, usted le pregunta a la gente, usted ama a Dios, y la persona, que le va a responder, si lo amo, pero, vamos a ver, cómo tenemos que amar a Dios, porque es fácil decir, si yo amo a Dios, pero, y lo demás, por eso Jesús, también va a decir, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que también, hay que hacer, otras cositas más, que van unido a eso, para poder llegar, al reino de los cielos, y entonces, el doctor de la ley dice, la ley dice lo siguiente, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, es decir, que si tú le has dicho a alguien, imagínese, los recién ennoviados, los que ya tienen, empezando a vivir juntos, yo te amo, con todo el corazón, le dice el hombre, a la muchacha, y la muchacha, ay, qué lindo, qué tierno, qué hermoso, y la pregunta es, y tú amas a Dios, con todo el corazón, si tú no amas a Dios, con todo el corazón, pobrecita, esa tontica, que le crea, lo que usted le está diciendo, ¿por qué? porque primero, hay que amar con todo el corazón, ¿a quién? a ver, ¿a quién? a Dios, para que después, puedas amar, ¿a quién? a la otra persona, para poder amar, al otro, con todo el corazón, y dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, porque hay gente, que dice, a la otra persona, es que tú eres, mi alma gemela, es que tú eres, el alma de mi vida, y Dios, lo amas, con toda tu alma, porque si tú, le dices eso, a alguien, es porque viene, de la experiencia, de amar, con todo el corazón, y con todo el alma, ¿a quién? a Dios, pero si te llenas la boca, diciéndoselo a la gente, pero no lo manifiestas a Dios, eres, un falso, una falsa, seremos unos hipócritas, unas personas doble cara, que le mostramos a la gente, algo, que no estamos viviendo, ¿con quién? con Dios, y dice también, con todas tus fuerzas, hay que amar a Dios, pero la gente no, algunos aman, con todas sus fuerzas, el trabajo, que le entregan, todas sus fuerzas, el trabajo, y cuando los van a invitar, a la celebración, de la Eucaristía, le dicen, ahorita no puedo, es que llegué muy cansado, del trabajo, no tengo tiempo, para ir, y a Dios, no le dedica tiempo, para amarlo, con todas sus fuerzas, y dice también, y con todo tu ser, hay que amar a Dios, con todo tu ser, que implica, todo lo que yo soy, tengo que amar, y entenderlo muy bien, que el amor a Dios, tiene que ser, en primer lugar, no puedes amar a alguien, antes que amar a Dios, como vas a amar a la criatura, y no vas a amar al creador, como vas a amar a una persona, creada, y se me cansa de Dios, pero no amas, al que ha creado, todo de la nada, y nos ha hecho a su imagen, y se me cansa, y dice, y a tu prójimo, como a ti mismo, y ahí viene la otra parte, primero, amar a Dios, con todo el ser, corazón, mente, alma, y fuerzas, y dice el doctor de la ley, y a tu prójimo, como a ti mismo, es decir, que si no, tú no te amas, a quien vas a amar, a nadie, a nadie, porque, porque hay gente, que no se valora, como es, pero anda manifestándole amor, a los demás, ese es un falso, no se valora, tal y como Dios, lo ha creado, ay, es que yo soy muy gordo, es que yo no sé qué, yo no amo mi cuerpo, yo no amo mi vida, pero después la pasa, diciéndole a los demás, que lo ama, a sus papás, que los ama, no, ese es un mentiroso, ¿por qué? porque para amar, a la otra persona, primero me tengo que amar, yo, si usted no se valora, como es, si usted anda renegando, de su cuerpo, de su vida, de la vida que Dios le ha dado, ¿a quién vas a amar? a nadie, entonces manifiestas algo, que no estás viviendo, y Jesús le dijo, has contestado bien, si haces eso, vivirás, escuchen lo que dice Jesús, le digo al hombre, has contestado bien, a Dios hay que amarlo, con todo el ser, con toda la fuerza, con toda la mente, con todo lo que tú eres, y al prójimo, como a uno mismo, y el doctor de la ley, para justificarse, para, en el sentido de que, ajá, pero tengo que amar, a mi prójimo, como a mí mismo, ahora la pregunta es, ¿y quién es mi prójimo? para llamarlo, mi prójimo, es mi papá, porque es mi papá, yo tengo que amarlo, mi prójimo, es la esposa, porque como es la esposa, tengo que amarla, mi prójimo, son los hijos, porque como son los hijos, tengo que amarlo, mi prójimo, es aquel que me ama, y yo también, tengo que amarlo, para corresponderle, a ese amor, no, no solamente, se refiere, a ese prójimo, sino a aquel, que también, a ti, te puede hacer, la vida imposible, aquel que te ofende, que te dice Dios, ámalo, aquel que te insulta, que te dice Dios, ámalo, porque dice Jesús, si ustedes, aman, a los que los aman, que hay de extraordinario, en eso, nada, ¿por qué? porque tú das, lo que el otro, te está dando a ti, pero lo extraordinario, ¿dónde está? en que tú seas, capaz, de amar, al que te anda, difamando en la calle, pero tú no le devuelves, ninguna difamación, no lo insulta, no lo maltrata, no te pasa ofendiéndolo, sino que lo amas, y le pides a Dios, por esa persona, y dice, Jesús, usted quiere saber, quién es el prójimo, un hombre, que bajaba, por el camino, de Jerusalén a Jericó, cayó en mano, de unos ladrones, los cuales, lo robaron, lo hirieron, y lo dejaron, medio muerto, sucedió, que por el mismo camino, bajaba un sacerdote, el cual lo vio, y pasó de largo, porque iba a su rutina diaria, de igual modo, un levita, que pasó por ahí, lo vio, y siguió adelante, porque no le daba tiempo, pero un samaritano, que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas, con aceite y vino, y se las vendó, luego lo puso, sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón, y cuidó de él, al día siguiente, sacó dos denarios, se los dio al dueño, del mesón, y le dijo, cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré, a mi regreso, ¿cuál de los tres, te parece, que se portó, como prójimo, del hombre, que fue asaltado, por los ladrones, el doctor de la ley, le respondió, el que tuvo, compasión, de él, entonces Jesús, le dijo, anda, y haz, tú lo mismo, ¿a qué nos invita Dios, a tener compasión, de los demás, a no devolver mal, por mal, al que nos hace mal, debemos devolverle, con bien, por eso Jesús dice, al que te golpeé, en una mejilla, preséntale la otra, ¿qué quiere decir eso? Que tú nunca, tienes que pagar, con mal, el mal, que te han hecho a ti, nosotros debemos, dar siempre el bien, a los demás, así nos hayan hecho, el mal, en medio de nuestra vida, eso es, amar, al prójimo, eso es, amar, a aquel, que debemos nosotros, tener compasión, de esa persona, por eso la palabra de Dios, hoy nos invita a que, primero, a no andar detrás, de otros evangelios, de otras personas, que predican, a su conveniencia, según la palabra de Dios, no, nosotros debemos, seguir, a Cristo, palabra, de vida eterna, y segundo, que debemos nosotros, amar, también a Dios, con todo el corazón, con toda la vida, con todo el ser, y amar a los demás, como a nosotros mismos, gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo, y al Espíritu Santo, y pequeñas iglesias domésticas, roguemos al Señor, por los enfermos, para que no se queden solos, y en su sufrimiento, encuentren luz, y consuelo en Cristo, roguemos al Señor, por todos los creyentes, para que redescubran, el significado profundo, de la salvación, dada por Cristo, y sean auténticos, testigos de ella, roguemos al Señor, por nuestra comunidad, que camina, tras la huella de Cristo, para que cada día, más, sea una comunidad viva, de discípulos, y misioneros, roguemos al Señor, por cada uno de nosotros, para que a la luz, de la palabra de Dios, podamos permanecer, siempre firmes, en el Evangelio, que se nos ha predicado, y que podamos amar a Dios, y al prójimo, como a nosotros mismos, roguemos al Señor, pidamos por los fieles difuntos, para que Dios les conceda, el perdón de sus pecados, y les permita gozar, de su presencia en el cielo, roguemos al Señor, ayúdanos, oh Padre, a redescubrir, el sentido de la vida, en Jesús, y a caminar, por su camino, seguro de alcanzar, con él, la salvación, por Cristo, nuestro Señor, pueden sentarse, continuamos, con el canto, del ofertorio, hoy presentamos, el pan y el vino, que representa nuestra fe, en Dios divino, Cristo es el vino, pan que el alma comerá, derrotó a la muerte, nos has dado vida, cerró el abismo, entre el mundo, y Dios, lo han crucificado, y ha resucitado, y ha resucitado, y con mi pecado, soy feliz. Hora de hermanos, para que este sacrificio mío, y de ustedes, sea agradable a Dios, Padre, todopoderoso. Señor, que los dones, que te presentamos, nos dispongan debidamente, y que recordemos, de tal manera, los misterios, de tu unigénito, que nos hagas, dignos, de sus promesas, el que vive y reina, por los siglos, de los siglos, el Señor, esté con ustedes, levantemos, el corazón, demos gracias, al Señor, nuestro Dios, en verdad, es justo, y necesario, en nuestro deber, y fuente de salvación, darte gracias, siempre, y en todo lugar, Señor, Padre, Santo, Dios, todopoderoso, y eterno, y al proclamar, que eres admirable, en la perfección, de todos tus santos, y de un modo singular, en la perfección, de la Virgen María, por eso, al celebrarla hoy, queremos exaltar, tu generosidad, inspirados, en su propio cántico, pues en verdad, has hecho maravillas, por toda la tierra, y prolongaste, tu misericordia, de generación, en generación, cuando complacido, en la humildad, de tu sierva, nos diste, por su medio, al autor, de la vida, Jesucristo, hijo tuyo, y señor nuestro, por él, los ángeles, y arcángeles, te adoran, eternamente, gozosos, en tu presencia, permítenos, unirnos, a su voz, cantando, humildemente, tu alabanza, tu alabanza, tu alabanza, cordero de Dios, que quitas, el pecado del mundo, danos paz, oh, danos paz, la paz, danos la paz, danos la paz, santo, santo, eres en verdad, señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos, que santifiques estos dones, con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan, para nosotros, en el cuerpo, y la sangre, de Jesucristo, nuestro señor, el cual, cuando iba a ser entregado, a su pasión, voluntariamente, aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió, y lo dio a su discípulo, diciendo, tomen y coman, todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado, por ustedes, señor mío, y Dios mío, yo creo en ti, señor, aumenta nuestra fe, sánanos, señor, llénanos de ti, señor. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracia, de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo, tomen y coman, y beban, todos de él, porque este es el cáliz, de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada, por ustedes, y por muchos, para el perdón, de los pecados, y les digo, también hagan esto, en conmemoración mía, señor mío, y Dios mío, yo creo en ti, señor, aumenta nuestra fe, sánanos, señor, llénanos de ti, señor. Y desde aquel momento, este es el sacramento, de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora, el memorial de la muerte, y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida, y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos, de servirte en tu presencia, te pedimos humildemente, que el Espíritu Santo, congregue en la unidad, a cuantos participamos, del cuerpo, y la sangre de Cristo, acuérdate, señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo, Jesús Alfonso, y todos los pastores, que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección, por la caridad, acuérdate también, de nuestros hermanos, que se durmieron, en la esperanza, de la resurrección, y de todos los, que han muerto, en tu misericordia, admítelos, a contemplar, la luz, de tu rostro, ten misericordia, de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, bajo la vocación, de nuestra Señora del Rosario, los apóstoles, San José, su esposo, San Miguel, Arcángel, San Nicolás, San Isidro, Labrador, y cuantos, vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo, Jesucristo, compartir, la vida eterna, y cantar, tus alabanzas, por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre, omnipotente, en la unidad, del Espíritu Santo, todo honor, y toda gloria, por los siglos, de los siglos, lleno de alegría, por ser y con de Dios, vamos a decir, todos juntos, la oración, que el mismo Cristo, nos ha enseñado, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo, danos hoy, nuestro pan, de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, líbranos Señor, de todos los males, y concédenos la paz, en nuestros días, para que ayudados, por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado, y protegidos, de toda perturbación, mientras esperamos, la gloriosa venida, de nuestro Salvador, Jesucristo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz es de co, mi paz es de hoy, no tengas en cuenta, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, y la unidad, tú que vives y reina, por los siglos de los siglos, la paz del Señor, esté siempre con ustedes, como Hijo de Dios, nos damos, el abrazo de la paz, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, oh, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, oh, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, oh, danos paz, la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, a la cena del Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, bastará para sanarme, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, Jesucristo, guarde y custodie nuestras almas, para la vida eterna, amén. 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 Las personas que van a recibir la comunión se pueden acercar, los demás se sientan y elevan sus oraciones al Señor. Tú conoces la dureza en mi sentir, y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor, son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Dame vida nueva por tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. Importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta, déjame nacer de nuevo, Señor. El ángel Gabriel dijo a María, vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que quienes en este sacramento anunciamos la muerte y resurrección de tu hijo, asociados a su pasión, merezcamos también gozar de su consuelo, y participar de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia, sobre sus trabajos, y les acompañe para siempre. Vamos a orar a nuestra Madre María Santísima, diciendo todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, podemos permanecer en paz. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe siempre. Ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, que se acercan para compartir y rezar juntos el Santo Rosario. En este día, dedicado también a nuestra Madre María Santísima, va con la vocación de Nuestra Señora del Rosario. En este día, vamos a contemplar los misterios gozosos. Y vamos a colocarnos en la presencia de Dios, diciendo, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ello he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío en que por tu infinita misericordia, me ha de conceder el perdón de mis culpas, y me ha de llevar a la vida eterna. Amén. Queridos hermanos y hermanas, les invito para que ahí donde tú estás, ofrezcas este Santo Rosario, por tus intenciones, por tus necesidades. De manera especial, ofrezco este Santo Rosario, por ti, por tu familia, para que Dios y María Santísima, les cuiden, y les protejan siempre, en medio de sus vidas. Ofrezco también este Santo Rosario, por todas las benditas almas del purgatorio, para que el Señor les conceda el descanso eterno. Ofrezco este Santo Rosario, por todos los enfermos, para que Dios pase su mano, sanadora, sobre cada uno de ellos, y le restablezca la salud. Les invito para que puedas compartir la Santa Misa, compartir el Santo Rosario, con tu familia, amigos y conocidos, y que puedas vivir a plenitud, este encuentro con el Señor, con la Virgen María, a través del Santo Rosario. Los misterios que contemplamos en este día, son misterios gozosos. El primer misterio de gozo, es la encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. María, Madre de gracia, de misericordia, en la vida y en la muerte, Ampáranos Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Segundo misterio gozoso, es la visita de María Santísima, a su prima Santa Isabel. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. María es Madre de gracia, y de misericordia, en la vida y en la muerte, Ampáranos, Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado, original, concebida. El tercer misterio gozoso, es el nacimiento, del Hijo de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo, danos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los, que nos ofende, no nos dejes, caer en tentación, y líbranos del mal, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, el Señor está contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, Amén. María, Madre de gracia, y de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado, original, concebida. Cuarto misterio gozoso, es la presentación, del niño Jesús, en el templo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo, danos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, de Dios, Dios te salve, María, llena eres de gracia, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, Amén. María es madre de gracia, y de misericordia, en la vida, y en la muerte, ampáranos, Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado, original, concebida. Quinto misterio gozoso, la pérdida, y hallazgo, del niño Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo, danos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor está contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito, es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, y de misericordia, en la vida y en la muerte, te amparanos Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado, original, concebida, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos, Amén. Virgen Purísima y Castísima, antes, de su Santísimo parto, haced de nuestros corazones, mansos, humildes y castos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, en su Santísimo parto, haced de nuestros corazones, mansos, humildes y castos, de pensamiento, palabra y obra, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después, de su Santísimo parto, haced de nuestros corazones, mansos, humildes y castos, de pensamiento, palabra y obra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y de misericordia, en la vida y la muerte, amparo a la Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado, original, concebida. Vamos a ofrecer un credo a Dios, pidiendo al Señor, que aumente cada día más, nuestra fe. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido, por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha, Dios Padre, Todopoderoso, y de allí debe venir a juzgar, a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hico Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros Virgen Prudentísima, ruega por nosotros Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros Virgen Poderosa, ruega por nosotros Virgen Clemente, ruega por nosotros Virgen Fiel, ruega por nosotros Espejo de Justicia, ruega por nosotros Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros Causa de nuestra alegría ruega por nosotros Vaso espiritual ruega por nosotros Vaso digno de honor ruega por nosotros Vaso insignia de devoción ruega por nosotros Rosa mística ruega por nosotros Torre de David ruega por nosotros Torre de marfil ruega por nosotros Casa de oro ruega por nosotros Arca de la alianza ruega por nosotros Puerta del cielo ruega por nosotros Estrella de la mañana ruega por nosotros Salud de los enfermos ruega por nosotros Refugio de los pecadores ruega por nosotros Consuelo de los migrantes ruega por nosotros Consoladora de los afligidos ruega por nosotros Auxilio de los cristianos ruega por nosotros Reina de los ángeles ruega por nosotros Reina de los patriarcas ruega por nosotros Reina de los profetas ruega por nosotros por nosotros reina de los apóstoles рядом por nosotros creyendo los mártires venga por nosotros reina de las vírgenes rega por nosotros reina de los santos rega por nosotros reina concebida sin pecado original rega por nosotros reina asunta a los cielos pregana por nosotros reina del santísimo rosario rega por nosotros reina de la familia rega por nosotros reina de la paz ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros Señor. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo nuestro Señor. Señor, oremos. Te rogámonos con seda Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intersección de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente, y disfrutar de las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, y te acompañe para siempre. Amén.